La página de monedas más barata y fiable la encontramos en IG Baul Recordad, el código super para un 6% de descuento Si quieres estar al tanto de todos los resultados de tus partidos favoritos Recuerda descargar OneFootball en la primera línea de la descripción Bienvenidos gente a un nuevo vídeo Bienvenidos a mi canal Y antes de comenzar, como ya sabéis, muchísimas gracias a todos por el apoyo que dais a diario Recordad que siempre el apoyo es gratuito y el vídeo de ayer tuvo 383 me gusta Lo cual yo lo agradezco un montón Y como he dicho, si este vídeo tiene mucho apoyo, pero mucho apoyo me refiero a que el vídeo anterior como el vídeo anterior Que tuvo prácticamente 800 likes Si ven este vídeo 500 me gusta, o sea todos los que estéis viendo el vídeo a este punto Si dejáis un like no os cuesta nada, como ya sabéis Si dejáis un like ahora mismo os traeré más filtros de radio Recordad que los SBCs estos nuevos prácticamente duran 18 horas Y lo estoy viendo aquí en pantalla, 18 horas Y cada día meterán nuevos SBCs y nuevos SBCs que pedirán pues siguientes nacionalidades Como por ejemplo este que han pedido Premier y o sea han pedido solo jugadores de Inglaterra Pero lo normal que suban son los jugadores de la Premier que hay más jugadores de Inglaterra Entonces en esto me he basado yo en sacar un pedazo de filtro de tradeo Por eso he dicho que os suscribáis al canal si no estáis suscritos Aquí abajo tenéis para suscribiros, ¿vale? Vamos a intentar llegar a los 39.400 si sois nuevos suscribiros al canal Y eso, que no os perdáis nada y activad la campanita que se vienen muchos tradeos Pasando al vídeo, gente, creo que me he tirado aquí hablando 10 minutos La verdad, bueno no, 10 minutos no, pero bueno Estamos viendo que todas las cartas de Inglaterra Poder un precio de 1000 monedas Sí, 1000 monedas, lo cual a mí me parece un auténtico tradeazo Y os ponéis a hacer sniping a 700 monedas Y notaréis una cantidad de cartas que van a salir en un momento Pero veráis O sea, solo hay que ver esto, la cantidad de cartas que van a salir Lo primero, esta carta a 700 monedas No me la he llevado, ¿vale? Lo suyo es que la hagáis, como he dicho, en la web app La web app con el método Volto que es cremita Ya lo digo que es cremita de la buena porque es que te llevas prácticamente todas las cartas Ya he dicho, podéis vender todas las cartas que estáis viendo a 1100 monedas Mientras no sea el este, a ver si lo puedo enseñar No sé si está, este, el SSGON este o el SSNOGON O bueno, si veis cartas no únicas, vendedlas a 1000 monedas O sea, si pilláis cartas no únicas, vendedlas a 1000 Y si pilláis cartas únicas, vendedlas a 1100 Que se venden mucho más caro, o sea, veis, estáis viendo la diferencia Han 58 minutos a 55 las cartas no únicas Entonces, ¿cómo estoy diciendo? Hacer sniping por 800 monedas sale rentable Porque estáis sacando 200 monedas, que no es mucho Pero siempre hay un pequeño beneficio Ahora viene el tradeo fuerte, que os lo he enseñado y os va a gustar bastante Bueno, lo suyo es hacer cuadrado círculo Como siempre digo, cuadrado círculo Mantener siempre las reglas del cuadrado círculo Si salen una infinidad de cartas, pues intentar llevaros la del final Porque es la única carta que prácticamente así no está muy, muy, muy actualizada Pero siempre intentar hacer el mejor sniping posible Para intentar llevar todas las cartas E intentar sacar un buen beneficio Que es lo que venimos haciendo De hecho, ahora mismo No nos estamos llevando ninguna carta Pero no sé si os pondré algún fragmento De la anterior parte Que es que me estaba llevando cada pecha de cartas O sea, ahora iba a estar viviendo 16.300 monedas Pero es que eso lo hemos sacado Hemos sacado creo que 4.000 o 5.000 monedas En prácticamente minutos Entonces, por eso os digo Que aprovechéis estos métodos Y lo podéis hacer desde la web mejor Y si no, pues Hacerlo desde la play Que es que va con un lag tremendo Y de hecho es que me salen las cartas en 59.55 O sea, ya me diréis vosotros Cómo me voy a llevar yo esto Si me sale la carta cuando la utilizo En 59.55 O sea, es prácticamente imposible No te puedes llevar ninguna Eso Así que aprovechar este filtro Que no está nada mal Si podéis aprovechar el cuadrado círculo Cuando se os bugueis Pues también Y si no Pues aprovechar lo normal Porque es lo único que podemos hacer Porque es que va con un lag increíble Así que si siguen saliendo así las cartas Imposible literal llevarse alguna Pero yo os lo traigo por si os funciona Si os sirve Sacar algunas moneditas Que nunca viene nada mal Bueno, primera carta Que a ver Dentro de lo que cabe Estaba en 59.56 Yo he hecho lo que he podido La verdad Me la he llevado Y voy a sacarle 400 monedas a esa Y eso Vamos a irnos ahora al siguiente filtro A ver si me puedo llevar alguna Ya digo que la de 350 Creo que era literalmente imposible Pero cojo Y la vendo esta La carta única A 1100 monedas Bueno Ahora vamos a ir al siguiente filtro Mirar este filtro Porque es una auténtica locura Lo digo de verdad Que es que es una auténtica locura Defensas centrales Y no va en coña Por 1400 monedas Y se venden todas Pero todas 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 Las cartas que os salgan Se venden al momento Yo por mi parte Este es el trodeo más fuerte del vídeo Intentar llevarosla Por 1100 monedas O sea 1100 monedas Le estáis sacando 300 monedas A cada carta A lo mejor con el 5% Un poquito menos Pero tampoco os pongáis tiesos Que es que Nos vamos a estar sacando Un beneficio brutal Ya digo que los Smiley Y los Stones Os los lleváis de carretilla O sea de carretilla Primera carta Que acabamos de fichar Como estáis viendo 800 monedas Y se vende A 1400 Por ejemplo Esta carta de 400 Yo lo veía imposible La verdad o sea Es de las únicas cartas Que es que vería imposible Por ejemplo Otra carta más a 1100 monedas Y aquí sacando beneficio Ya he dicho Que las cartas únicas Es que os las podéis llevar De carretilla O sea me las llevo yo Se las puede llevar cualquiera Yo no soy un bot No soy nada O sea que es que Os las podéis llevar todos Mirad 1000 monedas Y aquí la gente Que prácticamente No se las lleva Y no entiendo un porqué Porque es que si se vende A 1400 ¿Por qué no te las llevas a 1000? No sé si es que la gente No se entera de este tradeo O sea de este tradeo O qué pasa Pero es que Si las vendes por 1400 Y las compras a 1000 Y es que encima Lo gracioso vale Lo gracioso es que se vende Al instante ¿Vale? Que es que no hay que esperar Lo típico de 5 minutos Para vender una carta No, no, no Se venden al instante ¿Y por qué? Por este nuevo SBC Da igual con las cartas Que pongas Que si Codapsas el mercado Se van a seguir vendiendo Porque es que la gente Lo sigue necesitando Para este SBC Y ya vais a ver arriba Cómo van sumando las monedas Solo tenéis que verlo ¿Vale? Así que por ejemplo Otra carta más a 1000 monedas Esto lo ponemos en la lista Y nosotros seguimos aprovechando Este método Que está bastante, bastante bien Seguimos bajando Y seguimos stipeando Seguimos bajando Y seguimos stipeando Y así todo el rato Ya estáis viendo arriba Cómo están sumando las monedas Y prácticamente supongo Que acabaré con Con bastante beneficio No sé si Si dentro de lo que cabe Sacaré un beneficio ahí brutal Pero ya digo Que es que las monedas Siguen sumando Siguen subiendo Y me falta una carta por vender Que la habéis visto vosotros mismos Que yo La he puesto en la lista transferible Así que en cuanto venda esa carta Beneficio asegurado Y estamos viendo Que están subiendo las monedas Y quedan dos cartas siguientes Por vender Y fijarse La cantidad Y la inmensa de cartas Que salen Incluso páginas Páginas de cartas A 900 monedas Y no sé por qué La gente la pone a este precio Si realmente Tienen otro Entonces Yo no sé si es que la gente O es tontita Porque yo Realmente Si está sacando 300 monedas por carta A mí Perfecto Si tú quieres poner 30 cartas Y yo me las llevo Por mí Incluso me parece correct Porque a mí los beneficios Me gustan Y mientras más beneficios haya Más monedas hay Y más Cositas podemos comprar Y eso Si queréis más filtritos De tradeo Lo único que tenéis que hacer Es dejar un buen Me gusta Miren la pecha de cartas Que han salido por aquí Una me tengo que llevar Una Es que han salido muchas Y si no está el loro Me da a mí Que poquitas cartas Te va a llevar Oh Mil monedas Es que tienen que salir A la hora Si no salen a la hora No te va a llevar ninguna O sea A ver cuántas cartas Nos hemos llevado aquí Otras cartitas Mira cogemos Vendemos a mil cuadrocientas Cogemos Y esto lo quitamos O sea tendremos que quitar Las ventas que hemos hecho Esto cogemos Lo vendemos a mil cuadrocientas Y esto Más de lo mismo Cogemos Y vendemos a mil cuadrocientas Y nos quedan Como he dicho Por vender dos cartas más Que hemos puesto A la lista transferible O sea que es que Es beneficio asegurado O sea que es que Te sacas un profit Que es inmenso Si me llego a llevar Ese de cuatrocientas Ya me hago todo O sea me hago la vida entera Porque es que Literal O sea Los beneficios Que se pueden sacar aquí Son prácticamente Brutales Gente Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad que es que Acabamos de vender Muchas cartas Me quedan por vender Dos cartas más De las que habéis visto Que lo hemos puesto En la lista transferible Directamente Porque no nos Daba tiempo Y eso gente Si no queréis perderos Ningún vídeo Como he dicho Suscribiros aquí abajo En botón rojo Dar a la campanita Que os subo Otra de los diarios Y recordar que Con estos nuevos SBC Vamos a estar sacando Bastante Bastante moneda Así que yo De mientras que Voy editando este vídeo Iré haciendo Y aprovechando esto Porque es que Es lo lógico No voy a estar perdiendo El tiempo Cuando puedo aprovecharlo Con esto Así que gente Una vez más Espero que os haya gustado este vídeo Y si es así Recuerda Dejármelo ver Con un me gusta Nos vemos En la próxima En próximos vídeos Adiós ¡Gracias!